Déjeme platicarle lo siguiente. Trabajos de investigación e inteligencia realizados por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado permitieron el esclarecimiento de los hechos relacionados al ataque perpetrado el pasado 25 de junio contra personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, en los que un mando policial lamentablemente perdió la vida y seis elementos más resultaron heridos. En relación a estos hechos ocurridos en la localidad de Changuitiro, perteneciente al municipio de Churincio, la Procuraduría General de Justicia ejército acción penal en contra de 18 servidores públicos de la Zasalca, 10 de los cuales se encuentran sujetos a proceso por el delito contra el sistema de seguridad pública. El halconeo eran halcones y ocho más fueron detenidos en base a una orden de localización y presentación, por lo que en las próximas horas serán consignados si no hay disposición en contrario ante el órgano jurisdiccional competente. De acuerdo a los datos de la indagatoria, durante las investigaciones realizadas por el personal de la policía ministerial, se determinó que había indicios con relación a la participación directa. Fíjese usted nomás quiénes fueron, según esta investigación, los responsables del ataque a personal de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad. Los responsables son participación directa de 18 policías municipales de la Zasalca en la emboscada perpetrada cuando se realizaba un operativo de vigilancia en el municipio de Churincio. A consecuencia de esta agresión, perdió la vida el policía estatal José Francisco Durán Patiño, mientras que otros tres agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y tres de la Policía Ministerial resultaron lesionados, mismos que fueron canalizados a diferentes nosocomios de la entidad para su atención. Por lo anterior, el agente del Ministerio Público ejercitará acción penal en contra de los 18 servidores públicos, o sea, 18 policías, 10 de ellos entre los que se encuentra el director de Seguridad Pública de Tlaza Zasalca. Estas 10 personas se encuentran recluidas en el Centro de Reinserción Social de Zamora. Ahí se encuentran procesados por otros hechos delictivos. Por lo que respecta a los otros ocho elementos, estos fueron detenidos en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública en base a una orden de localización y presentación girada por el agente del Ministerio Público, quien por caso urgente determinó su detención. Ahí está usted. O sea, imagínese cómo estamos en la cuestión de impunidad, en la cuestión de la podredumbre de los cuerpos policíacos, cuando sin fijar, sin señalar culpables, cuando 10 policías son implicados en un ataque, como responsables de un ataque de una emboscada a policías, a policías estatales y a policías ministeriales, o sea, policías municipales de Tlaza Zasalca, 10 que supuestamente están vinculados directamente al ataque, comandados por el propio director de seguridad pública de Tlaza Zasalca, atacaron a policías estatales y a policías ministeriales. Según esta indagatoria, repito, y según esta información que proporciona la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Imagínese cómo van las cosas. Imagínese cómo van las cosas.